Santa Callina 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 Y ya no quiero llorar por tu amor, ya no quiero sufrir por tu amor Es que tu amor no es para mí, es mejor en serio olvidarte Y ya no quiero llorar por tu amor, ya no quiero sufrir por tu amor Es que tu amor no es para mí, es mejor en serio olvidarte A los varones como el diablo, parece de alacrán Deja a la mujer solita, alza el alcohol y se va A los varones como el diablo, parece de alacrán Deja a la mujer solita, alza el alcohol y se va Esa vueltecita, Marcos Carbollano, la señora Domitila León Goza la vida Y como gozan, reina Alicia y Santa Carbollano Esa es ingrata Me gusta el lo cordial, para rober a colina en la noche Así con ganas Me gusta el lo cordial, para el señor Raúl Carasco Nos vamos por hacer el castillo Así con ganas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!